Quiero agradecer a Resonancia Salaberry, brindan todos los servicios de calidad de la resonancia magnética con equipos de última generación. Yo lo he comprobado, yo estoy presente ahí en Resonancia Salaberry, siempre a la vanguardia de los avances tecnológicos. Los informes ahí aparecen en pantalla. Ya saben, Avenida Salaberry, 1075 Jesús María. En mi conocimiento, que he podido ver esta resonancia desde el primer nivel, se la recomiendo, Resonancia Salaberry. Le damos el pase a Raúl, adelante Raúl.